Cambia el orden mundial. China amenaza con aplicar sanciones contra Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. Pekín podría impulsar castigos si las compañías estadounidenses venden armamento a Taiwán. De prosperar, éstas perderían el acceso al mercado chino. Al igual que la prohibición aplicada por Estados Unidos para negociar con Irán, por lo que entre 2010 y 2015 se debía elegir entre Teherán o el comercio con Washington, ahora China analiza la posibilidad de tomar el mismo tipo de acciones. De esta manera, comenzaría una nueva etapa en la que China y otros países, como Rusia, pondrían a Estados Unidos y a sus aliados en una situación defensiva y ante la necesidad de proteger a sus compañías, publicó Reuters. En el caso de Pekín, que históricamente rechazó las sanciones unilaterales y sólo consideró como legítimas las impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora podría revertir esa postura. Es que analiza la posibilidad de forzar a las empresas estadounidenses a elegir entre la venta de armamento a Taiwán o acceder a los mercados chinos, una economía casi 20 veces más grande. Este cambio radica en que el gobierno entiende que su crecimiento económico y su influencia financiera hacen más potente su posición, en especial, porque las firmas líderes de varios rubros de Estados Unidos realizan al menos 10% de sus operaciones en China. Por lo tanto, concluye el portal, Washington deberá comenzar a planificar estrategias de defensa y de apoyo a sus compañías, en lo que parece marcar el futuro de su política exterior. Actualidad y noticias del mundo.